¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Animales Asesinos. En este caso vamos con la parte número 29 y vamos a hablar de películas sobre estos animales tan bonicos que se vieron solamente en el año 2005. En este vídeo no vamos a pasar de año, nos quedamos en el 2005 y hablaremos de 6 películas que se estrenaron en ese año. Vais a ver un poquito de todo, así que no está nada mal. Vamos directamente con la parte 29 de Animales Asesinos. ¡Comenzamos! Empezamos en 2005 con una película de Estados Unidos titulada Rathor Cid. Realmente no he podido encontrar información de la película salvo que trata de pirañas asesinas. Una pena, pero es que a veces hay películas que están tan escondidas o que no han tenido nada de éxito y ni siquiera Wikipedia o Film Affinity o tal sabe de ella. O sea que... es muy complicado. Fue dirigida por John Polonia y Mark Polonia y fue escrita por el propio John junto con John Oag Dalton. Y es lo único que os puedo decir, es que ni siquiera la sinopsis he encontrado, chicos. ¿Crees que algún niño ha sacado sus animales en el agua? Mismo País y Año, una película para televisión y no abandonamos el agua. Se trata de Raging Sharks, que aquí se le llamó Space Sharks. No preguntéis por qué, porque los tiburones creo que no van al espacio. Es una película de terror y de acción de ciencia ficción dirigida por Danny Lerner. Está protagonizada por Corin Nemec, Vanessa Ángel, Corbin Bernsen, Todd Jensen, Ellis Muller, Blinky Van Bilderbeek, Simon Leving, Emil Markov, Jonas Talkington y Athanas Srebev. Ambientada en una instalación de investigación submarina aislada, la película sigue a un grupo de científicos mientras descubren una extraña serie de cristales, solo para descubrir que también tiene un efecto psicológico en los tiburones. De los que los hace mucho más agresivos. Los tiburones pronto atacan la instalación, lo que hace que el suministro de oxígeno comience a disminuir y obligan a los supervivientes a encontrar una salida. Una revisión de Horror.net dijo que la película tiene un buen uso de imágenes en vivo, efectos por ordenadores bien, cabezas de tiburón falsas que se notan mucho y un buen material de sangre. Alison Nastassi, de Horror Squad, dijo que la película tiene varios momentos hilarantes que los fanáticos de los tiburones de las películas de serie B disfrutarán mucho. Seguimos sin movernos, otra película para televisión, Spring Break Shark Attack, de nuevo tiburones. Escrita por James La Rosa y dirigida por Paul Saffiro, es una coproducción estadounidense sudafricana, un thriller de tiburones. Daniel se va de vacaciones con unas amigas a las playas de Florida, lo que deberían ser unos días de diversión, se convierten en una pesadilla cuando un grupo de brazos tiburones comienzan a atacar turistas. Suar Met es una película canadiense del 2005, dirigida por Paul Zillier y protagonizada por Michael Shanks, Carol Alt, Tim Thomerson, Maria Brooks, Balazkos, Richard Chavoleau y Jonathan Malen. La película fue hecha para televisión por Sci-Fi Pictures, se emitió por primera vez el 6 de abril en ese canal. Se filmó en Dundas, Ontario, Canadá y fue distribuida por el propio canal Sci-Fi. La película recibió críticas negativas de los críticos con una calificación del 35% en Routen. El investigador genético Ken Horvath está trabajando con un nuevo pesticida experimental. Lejos de acabar con los insectos, como cree Ken, su fórmula produce en ellos una mutación que les convierte en auténticos asesinos. Snake Man, más conocida como The Snake King, aquí se le llamó Snake y el secreto de la serpiente, es una película también original de Sci-Fi, de televisión, que se estrenó el 8 de abril del 2005 a través de ese canal. También es canadiense. Dread Central hizo una panorámica de la película. Le otorgó una puntuación de atención 0,5 sobre 5, escribiendo que Snake King es una de esas películas tan formidablemente malas que fácilmente podría haber sido escrita por un programa automatizado de escritura de guiones. Un grupo de antropólogos adentrados en el Amazonas descubren los restos de un hombre tricentenario. Una segunda expedición deberá ocuparse de descubrir el secreto de tan larga longevidad, pero la fuente de la juventud estará custodiada por una tribu amazona y por la enorme serpiente a la que estos adoran. Seguimos en 2005, pero vamos a Estados Unidos. Otra película para TV Locust, también llamada Plaga Letal. Dirigida por David Jackson y escrita por Doug Prochillo, La música fue compuesta por Joseph Loduca y está protagonizada por Lucy Lawless, John Heard, Dylan Neal, Mike Farrell, Gregory Alan Williams, Natalija Nogoluk, Mike Gómez y Esperanza Katubik. Una plaga de langostas genéticamente alterada siembra el caos por todo Norteamérica. El equipo de científicos responsables del experimento, pertenecientes al Departamento de Agricultura del Gobierno, y a cuyo frente está la joven doctora Mary Riordan, que es Lucy Lawless, buscará la forma de acabar con ellas. Ya hasta que llegamos hoy, esta ha sido la parte 29 de Animales Asesinos, que hemos hablado de películas que se estrenaron solamente en 2005. ¿Cuáles de estas películas habéis visto? Pues como siempre, lo dejáis en comentarios, y si no habéis visto ninguna, pues también. Y podéis buscarlas y a ver si las encontráis, y podéis ver si son buenas, malas o como son. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. Dará like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!